Se va la oscuridad y no amanece, pregunta mi dolor ¿Dónde estás? Desperté, no te encontré, fue un día gris Y siempre te llevo dentro del pensamiento Y siento que existes como si fueras Dios Desesperada busco y busco tu mirada No te conozco y me imagino como serás Porque te juro que ya nunca voy a vivir en paz Hasta encontrarte, mi pequeña soledad ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pequeño solo, vivir sin ti no es fácil Mi soledad me duele más desde que te perdí Desesperada busco y busco tu mirada No te conozco y me imagino como serás Porque te juro que ya nunca voy a vivir en paz Hasta encontrarte, mi pequeña soledad Desesperada busco y busco tu mirada No te conozco y busco tu mirada No te conozco y me imagino como serás No te conozco y me imagino como serás Porque yo te juro que ya nunca voy a vivir en paz Hasta encontrarte, mi pequeña soledad No te conozco y busco tu mirada Ella es bella, igual que una estrella Ya no asombe, no vuelve a desear Ya he puesto su mirada en el hombre que ama En el hombre que ama Nada la detendrá por ganarlo Macumba, Macumba, tu rol lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no va a entrar Tu magia, tu hechizo, el estrema mate, Macumba Ella vive de amores prohibidos Porque dice son más divertidos Pero tiene un cartel, se mira y no se toca Se mira y no se toca Pintado con besos de mi boca Macumba, Macumba, tu rol lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no va a entrar Tu magia, tu hechizo, el estrema mate, Macumba Macumba, Macumba, tu rol lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no va a entrar Tu magia, tu hechizo, el estrema mate, Macumba Macumba, 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 Macumba Ella ronda las altas esteras Con sus años de fe en el nombre Cierta vez mi amor, vencerá su encanto Vencerá su encanto Porque él me ama y yo lo amo tanto Macumba, Macumba, tu rol lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no va a entrar Tu magia, tu hechizo, el estrema mate, Macumba Macumba, Macumba, tu rol lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no va a entrar Tu magia, tu hechizo, el estrema mate, Macumba Macumba, Macumba, tu rol lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Martín Juan, Martín Juan, esta es la vida. Más dulce y sensual, cada vez que llegas a mi vida, nunca amor te diré, ya está bien, porque nunca me canso de amarte. Una vez y otra vez te diré, amame para mañana y con toda tu alma, si mañana no vuelves. Amame toda la vida, por si existe otra y en la otra me olvidas. Y si pudieras también, amame por pasado, por si mañana no estás más a mi lado. Amame por pasado, por si mañana no estás más a mi lado. Solo amor junto a ti, soy una hoguera encendida. Y yo siempre estaré en tu vida, es que tú eres el hombre más tierno y sensual. Que ha llenado por siempre mi vida, nunca amor te diré, ya está bien, porque nunca me canso de amarte. Una vez y otra vez te diré, amame para mañana y con toda tu alma, si mañana no vuelves. Amame toda la vida, por si existe otra y en la otra me olvidas. Y si pudieras también, amame por pasado, por si mañana no estás más a mi lado. Amame por pasado, amame por pasado. Por si mañana no estás más a mi lado.